Hoy los habitantes de la localidad de Kennedy estrenaron un punto de ofertas laborales. Los interesados en conseguir empleo podrán llevar su hoja de vida todos los martes y miércoles a partir de las 8 de la mañana. Hay vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales sin importar la edad. En pleno corazón de la localidad, en el barrio Kennedy, está ubicado el punto Vive Digital, donde a partir de hoy los ciudadanos interesados en conseguir empleo podrán llevar su hoja de vida. Hay mayores de 18 años hasta 55 sin tope. Tenemos muchos de servicios generales, de técnicos, de operarios, también de profesionales. Doña Judit fue de las primeras en llegar. Es madre cabeza de familia y hace tres meses está sin empleo. Está atando de conseguir un empleo como conductora, sí señora. ¿Hace cuánto está desempleada, doña Judit? Tres meses. El trámite para aplicar a las vacantes no tarda más de 10 minutos. Eso sí, la hoja de vida debe llevar todos los soportes para que de inmediato le agenden la entrevista con el posible empleador. Trae su hoja de vida con sus anexos. Aquí los ingresamos al dispositivo del SENA en internet y ahí queda ingresada ya la oferta laboral. Si en el momento tenemos la oferta vacante, como hoy que tenemos auxiliares técnicos, tenemos auxiliares de cocina, servicios generales, de una vez los redireccionamos a las empresas privadas. Durante los últimos tres años, esta administración ha facilitado la vinculación laboral de más de 2.000 personas.